Y este es el original de K-Rankin con un reggae cumbia Y es así, 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 así Andy Bang A lo que yo he enamorado, 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 enamorado Cántaselo Andresito Hay algo en tu mirada tan profundo Que me hace ver lo más lindo del mundo Como creer en ti el amor Como soñar con la luna y el sol Hay algo en tu mirada que es presencia Que es ternura, que es inocencia Como la paz de un atardecer Dichoso el que tu magia pueda ver Oh yes Tú tienes algo en tu mirada Que me enamora y me fascina Serán tus dulces las formas de mirar Y tu sonrisa Que cuando bailo reggae cumbia Adiquecita Tú eres mi dulce apretallita y rica mamacita Tú eres la vitamina que Dicky Rankin necesita Eres como un rayo de luz que me hipnotiza Cuando te tengo cerca todo se me paraliza Ja, pa' los que están enamorados Ay mami la dulzura de tus ojos me han enamorados Enamorados, 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 enamorados Derramo el alma por robarme de ti una mirada Será porque ya me interesas, Dios mío que nunca me hagas falta Me simpatizan, tus ojos tienen esa chispa Como la de un fuego sagrado, su brillo me tiene enamorado Tú tienes algo, tú tienes algo que me tiene guillado y mareado De la dulzura de tus ojos yo me he enamorado Desde que te conozco solo contigo he soñado El detenerte entre mis brazos a caramelao Y explorarte como nunca nadie te ha explorado Porque hay que brindar tu mirada a mi chique hechizado Y el amor no se derrite como el helado Sopa el romance preparado En tus ojos me sumero en paisajes donde todo es más nuevo Y me elevó en un sueño con millones de estrellas y miles de versos Tú no sabes que doy mi vida por ti Así, mi angelito bueno Ay mamacita Y es así, así Y vuelvo y repito y no cuivo así pero suavecito mami Esto dice Así, así Ay mamacita Ay que rica Ay mamacita Tú me tienes mami ilusionado Y mi amor por ti no es nada mami complicado Sé que de noche llamas mi nombre por todos lados Soy como la sangre que circula es por tus venas Y si me necesitas solo llámame mi nena Yo voy a hacer tu desayuno, tu almuerzo y tu cena Seré como mi hermano en la orilla mami tu arena Donde tú puedas descansar a contemplar estrellas Y como tu rey amante soy lo que tú deseas ¡Ja! ¡Nos fuimos!